¡Suscríbete! 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 ¡Rijón! ¡Rijón! ¡Viva la voz de la vida! ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Por qué no me dijas aquí solito? ¿Por qué? ¿Qué dice él? Que lo me pegó Los mismos fotos los mismos nervios con eso de mí también ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¡Compartir! ¡Ah! ¿Qué dijo Dios? ¡Ah! ¡Pues era el máximo para salir! ¡Una vez, estamos todos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Linda no es la mitad, que tu! ¡Toma, digna, eh! ¡Gigantista! ¡Toma, mamá! ¡Muchoso! ¡Muché, que no vayan! ¡Linda no es la mitad, que tu! ¿Por qué no regresas a tus tareas? ¿Será porque tienes cuatro bebés? ¿Por qué no regresas? ¿Será porque tienes cuatro bebés? ¿Por qué no regresas? ¡Salud! ¡Arriba Chalcoahuancho! ¡Arriba Chalcoahuancho! ¡Arriba Chalcoahuancho! ¿Dónde estás? ¿Verdad , dónde estás? ¿Verdad Chalcoahuancho? ¿Es un narco? ¿Es un narco? ¡Surrit! La febre libre de Cusco, ahora está la febre de Cusco, la febre de Cusco, Arcomanga, con la esencia grande, un día, y el de ahorita como dice, 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 y el de ahorita como dice 3 7 7 7 1 7 8 9 10 11 12 12 13 15 14 15 15 14 15 14 15 Tuya es el saber de tu vida Y que te escandaló de mentira No me dice, no me dice, que es ririendo Aquí está tu vida, aquí está tu vida Ya me voy a parar de todo el mundo Aquí está tu vida, aquí está tu vida Aquí está tu vida, aquí está tu vida Ya me voy a parar de todo el mundo Aquí está tu vida, aquí está tu vida 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 ¡Los guantos arriba', ¡eh! ¡Los guantos arriba! ¡Los guantos arriba! ¡Arriba! ¡Suelta dos! ¡Arriba! ¡Suelta dos! ¡Arriba! ¡Tengo carito! ¡Tengo carito! ¡Y ahora mismo ver Five! ¡Un abrazo dos! ¡Arriba! ¡Suelta dos! 1 y 2 Uno y dos Uno y dos Dos y uno ¿Dónde están los soldados? ¿Dónde están los soldados? ¿Dónde están los soldados? ¡Que viva la torreía! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Me gusta, me gusta, Ja, Ja! ¡Me gusta, me gusta, Ja, Ja! ¡Yo me DA, ja, ja! ¡Joder, Bridget! ¡Joder, Mick! ¡Joder, Gallup! y esta es la vida, la vida y esta es la vida yo, 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 yo rico y ahora también a la poligracitud Jesus I am no 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 sí ¡Vamos! ¡Esto es lo que vamos a llegar! ¡De concibirnos! ¡De veras! ¡Vaya, muchas gracias! ¡Vaya, familia Lina! ¡Vaya, familia Lina! ¡Vaya, familia Lina! ¡Vaya, familia Lina! ¡Vaya, muchas gracias! ¡Vaya, muchas gracias! ¡Vaya, muchas gracias!